...son las necesidades sociales. Eduardo, futurología. El año que viene habrá elecciones de mitad de mandato. Funcionan como plebiscito siempre. De hecho, el presidente Millet se está entusiasmando con la posibilidad de tener un gran resultado electoral, como le pasó a Macri en el 2017, incrementar, engrosar sus bloques propios en ambas cámaras. Y quiero preguntarte si el lugar de la UCR el año que viene en esta elección de mitad de mandato es acompañando a Borrego o lo van a ver, o lo van a evaluar. Hemos constituido en un momento Cambia San Juan, que es una identidad política local dentro de Juntos por el Cambio. En principio creo que habría que articular una propuesta a partir también de las necesidades del gobierno de la provincia. Si no, sería estar no pegando un tiro en los pies. Si no apostáramos a sostener la construcción política que nos ha permitido hoy día llegar al gobierno de la provincia y que Marcelo Borrego sea gobernador. O sea, acompañar ahí, fortalecer y tonificar el brazo político del gobernador en el Congreso. Por supuesto, porque además, digo, nosotros no tenemos senadores. Y eso el año que viene no lo van a remediar. Y no, falta mucho para eso. Pero mínimamente me parece que el músculo del gobernador frente al gobierno nacional son sus legisladores nacionales y en consecuencia, bueno, me parece que hay que contribuir a que nosotros sigamos manteniendo esa representación. La última. Y al peronismo, a este peronismo de San Juan, ¿cómo lo ves para el año que viene? No me gusta opinar de las dificultades ajenas. Ah, entonces ves dificultades ajenas. Y sí, yo veo dificultades porque, bueno, nada, veo que hay una sana, hasta hoy día, ¿no? Una sana convivencia en su dirigencia más importante. Pero me parece que algunos de los aliados que ha tenido están haciendo amagues de irse por la cláusula de rescisión. Hablando futbolísticamente. Claro, claro. El contrato está ahí. Han bajado la cláusula de rescisión y... Los radicales saben de eso también. Eduardo, muchas gracias. Por favor. Un placer como sea.